Oiga, por cierto, hoy se confirmó, reconfirmó lo que aquí les habíamos dicho. Aquí les dijimos hace una semana y media que Gustavo Adolfo Infante regresaba a salir el sol, sí o sí, de manera ya constante. Luego, creo que fue Flor en su canal, donde dijo Flor que ella sabía que solo iba una semana, y yo les volví a decir, no, lo van a volver a ver el próximo lunes, ahí lo van a ver sentado. Y ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, no, pues esto es de hoy. Claro, no era de una semana, era de ya, te quedas porque te quedas. Exacto, él regresó ya para quedarse dentro de los pájaros en el alambre. A lo mejor, pues tal vez quisieron hacer la otra estrategia, de decir que era un invitado, pero yo ya lo sabía que él se quedaba, y yo aquí vine y les conté a ustedes, y nada más para que sepan que aquí siempre se les dice la verdad, y no se les inventa, ¿no? Aquí esta información se les dijo y hoy se les confirma. Y bueno, ya andados en la nota que está en pantalla, pues sí, la chiquis canceló su gira por una, porque sufrió un, pues una pérdida de embarazo. Espontánea le llaman, una pérdida espontánea. Ella tenía siete semanas. Gracias. Gracias.